La diputada local con licencia Lorena Cuellar Cisneros desistió de participar en el proceso interno del PRI para buscar la candidatura al Senado de la República porque no existen las condiciones de transparencia y legalidad, pero no descartó ser postulada por la izquierda debido a que ya ha tenido invitaciones de otras fuerzas políticas. En conferencia de prensa acusó que se trata de un procedimiento inequitativo y parcial. Recriminó que el PRI actualmente privilegie la trampa, abuso, engaño, corrupción y conductas caducas que solamente hacen daño al partido y deje atrás el trabajo, disciplina y lealtad de sus militantes. Hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!